¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, como siempre con la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy, iniciando la semana, nos acompaña la ingeniera Stephanie Alcibar, ella es la directora de la carrera de Ingeniería Civil en la UCSG. Muchísimas gracias ingeniera por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre un gusto estar aquí. Comenzamos hablando entonces acerca de la carrera de Ingeniería Civil, creo que la pregunta que todos nos hacemos al momento de tal vez decidir una carrera universitaria es ¿de qué se trata la ingeniería civil? Bueno, la ingeniería en sí, por el nombre como lo dice, ¿no? Es ingenio, crear, buscar soluciones. En esto la ingeniería civil pues se apasiona, por decirlo así, en lo que es construir no solamente casas, como generalmente se piensa, edificaciones. A edificaciones se refiere con carreteras, puentes y ahí está la busca de soluciones, ¿no? Solucionar un problema no solamente de índole social, porque unir dos sectores, dos ciudades, es solucionar un problema de un país, ¿verdad? Entonces ahí está el ingeniero civil en la construcción, en la planificación, en el diseño, en la búsqueda del material adecuado, en la búsqueda del costo, no solamente que se ajuste el presupuesto, sino que sea en el menor tiempo, con la eficiencia del caso, ¿no? Entonces el ingeniero civil está en eso, en el ingenio, en la búsqueda de soluciones, en construir, en brindar a la sociedad ese plus que a veces falta, no solamente haciendo todo gris, sino también con el bien de la sociedad y el bien sostenible. Muchos se preguntan también cuando hablan acerca de la ingeniería civil, ¿puedo escoger, y por ahí usted nos iba adelantando, ¿puedo escoger tal vez alguna especialización o dedicarme a algo en específico que no más abarca la ingeniería civil? Claro, la ingeniería, a veces se dice que la ingeniería mecánica es la madre de las ingenierías, en realidad no, la ingeniería civil es la madre de todas las ingenierías. Entonces estamos en la vía de carreteras, en la parte de vías, ¿no? Estamos ahí el ingeniero que trabaja con las carreteras, diseñándolas, haciéndolas, pues me gusta más construir, quiero dedicarme a la construcción, perfecto, construyes todo. No, a mí me gusta más estar en oficina porque me gusta diseñar, a mí me gustan más los números, quiero calcular, quiero saber que ante un sismo, Ecuador siendo país sísmico, ¿verdad?, quiero que mi casa pues no se vaya a caer o que un edificio de 20 pisos me aguante un sismo de 7, 5, por ejemplo, en la escala de Rich. Entonces, a mí me gusta diseñar porque no me gusta mucho estar bajo el sol, perfecto, te vas a la parte de estructuras. Sabes que yo no me llevo muy bien con las estructuras, no me llevo bien con las vías, pero a mí me gusta la parte de hidráulica. Yo quiero resolver un problema de aguas porque yo vivo en alguna ciudad o conozco de alguna ciudad que no tiene, por ejemplo, agua potable. Yo quiero solucionar eso. Entonces, vamos por la parte de hidráulica, agua potable y sanitarias. Por ejemplo, aquí mismo hay algunos sectores que todavía no tienen servicios, agua potable, aguas hervidas. Entonces, el ingeniero civil está en esto. No, ¿sabes qué? No quiero esto. Me gusta más la parte de costos. Yo quiero planificar de tal manera que yo le pueda poner un precio a esa estructura, a esta obra. Entonces, yo estoy en la parte de presupuestos y me especializo en eso. Justamente nosotros, bueno, aquí valga, voy a hacer una cuñita, estamos nosotros con la maestría en ingeniería de la construcción ofertada también en nuestra facultad de ingeniería aquí en la Universidad Católica. Entonces, para las personas que estén interesadas en construir, en especializarse en eso, en la construcción, en cómo hacer más eficiente, más eficaz su producto, pues, están bienvenidos a nuestra maestría de ingeniería en la construcción. Es un buen tema también, ¿no? Una vez que uno decide estudiar la carrera de ingeniería civil en este caso, ¿por qué optar también por una maestría? Porque tener un título de tercer nivel, nos hemos dado cuenta que si bien es cierto es un logro, pues es un logro muy grande obtenerlo, pero en este mundo tan competitivo, mientras más nos eduquemos, estamos más listos para competir con esta sociedad, ¿no? Entonces, si se tiene la oportunidad de estudiar afuera, pues bienvenido sea, pero si no, las maestrías en nuestro país y en nuestra universidad son de élite, o sea, están bienvenidos a estudiar y nuevamente a mí me enorgullece decir que le estamos ofertando y que los espero a nuestros graduados y a las personas que son tal vez de la universidad, los invito a estudiar esta maestría en ingeniería de la construcción aquí en la Universidad Católica. Recién empieza, así que es un buen momento para formarse, ¿no? Hay personas que al escoger una carrera universitaria muchas veces tienen estas preguntas frecuentes y tal vez se han de preguntar si estudio la carrera de ingeniería civil en este caso, ¿tengo que tener afinidad con ciertas materias? ¿Tengo que tener afinidad dentro de la malla? ¿Qué es lo que me oferta la oferta académica que tiene la UCSG? Claro, cuando hablamos de ingeniería de manera general, pues es porque nos atrae de cierta manera los números. Estamos pensando en que vamos a solucionar, o sea, todas las carreras tienen algún fuerte. En nuestro caso, pues efectivamente es la matemática, la física. Como me decían a mí, la matemática es el lenguaje del amor en la ingeniería. Uno se comunica a través de los números, pero la física en sí es lo que nos demuestra a nosotros tener esa visión. Queremos esto, ¿cómo lo vamos haciendo? Pero nos comunicamos a través del lenguaje, que es la matemática. Pero todo esto va acompañado de una parte química. O sea, ¿cómo se van aliando todos estos componentes en un todo? A través de reacciones químicas. Y pues vamos armando, pues no el corazón, el núcleo, como decimos, de la carrera. A través de números, pero siempre, como es el lema de la universidad, la ciencia y la fe, con la parte cristiana que no se va por ningún lado. Somos formadores, no solamente de profesionales, responsables, sino con una ética que se puede demostrar en cualquier lado. Sin duda alguna, ese es el sello que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hablando acerca de las preguntas frecuentes también que hacen las personas cuando quieren escoger una carrera universitaria, es también las oportunidades que existen al escoger específicamente la carrera de Ingeniería Civil. Hablando del tema laboral, ¿cómo es dentro de esta rama? Bueno, el amplio de trabajo es muy grande. Es muy grande. No solamente esto va de la mano con las especializaciones. Un graduado adquiere experiencia durante la práctica que lo hace a lo largo de la carrera y lo tenemos en varias líneas. En la parte de materiales, por ejemplo, trabajando de control de calidad de un departamento. En la parte de hormigones, diseñando, haciendo, jugando, como nosotros decimos, con el cemento, con los agregados. Pero también en oficinas. O sea, en oficinas, diseñando planos que van, que trabajamos en la mano con los arquitectos, ¿verdad? En las oficinas. Y en obra. En obra se ve mucha construcción en obra. En la parte de regeneración urbana, tanto en la parte privada como en la parte pública. Estamos nosotros en todo frente, ¿no? Resolviendo, no solamente... Y eso yo quiero que quede, como que a veces dicen ingeniería es construcción. Y a las mujeres a veces nos cuesta un poquito como que estar bajo el sol. Es que la ingeniería civil no es solamente construcción. Hay otros puntos, hay otros campos. Nuevamente digo, oficinas, hay visitas a lugares, diseñar un puerto, que tal vez eso no se hace todos los días, pero canales, presas. Eso, eso es ingeniería. Es todo eso. No es una sola cosa. Entonces tenemos varios frentes en los que se puede trabajar sin problema. Hay algo que usted mencionaba, ingeniera, y es que, bueno, normalmente hablamos de que los arquitectos y los ingenieros civiles trabajan de la mano. Pero hay mucha gente que tiende a confundirlo. ¿Cuál es esta diferencia entre la arquitectura y la ingeniería civil que tiene que quedar bien marcada? Claro. Y aquí yo creo que a veces discrepamos, ¿no? Por eso que trabajamos en conjunto, a veces discrepamos también los arquitectos con los ingenieros. El arquitecto diseña cómo se quiere ver, está más en la parte urbanística, cómo la ciudad se debería de ver en esta logística. El ingeniero, en cambio, ya lo lleva a cabo. Yo quiero construir un edificio, quiero tener un edificio de 15 pisos. El arquitecto me dibuja, me hace el plano arquitectónico, cómo yo quiero verlo. Pero el ingeniero civil lo hace posible. ¿Cómo? Es decir, yo quiero 15 pisos, necesito tantas columnas, necesito de tal material. ¿Sabes qué? No se puede hacer un espacio tan vacío. Necesito de ley, necesito paredes. Entonces el ingeniero civil está en eso, complementando, dándole, tenemos, por decirlo de alguna manera, la parte estética, pero el ingeniero civil le pone las columnas vertebrales, le pone el corazón. Eso es lo que hace el ingeniero. Con esta información nos vamos a una breve pausa, pero al regresar seguiremos conversando acá con la ingeniera para seguir conociendo acerca de la carrera de ingeniería civil en la UCSG. No se despegue que ya volvemos. CC por Antarctica Films Argentina Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con la ingeniera Stephanie Alcibar. Ella es la directora de la carrera de ingeniería civil en la UCSG. Y ya íbamos ahí ampliando la información acerca de la carrera de ingeniería civil. Y ahora creo que una de las mejores maneras de conocer acerca de la carrera es aquello que deja en sus graduados. ¿Qué podríamos decir acerca de los graduados de la UCSG? Bueno, empezando que yo soy graduada de la Universidad Católica. Yo ingeniera civil, graduada en esta universidad hace ya 12 años. Mis profesores, graduados también de esta universidad, grandes autoridades. El rector en este momento, el ingeniero Walter Mera, fue estudiante, graduado de la universidad. Y ahora pues con un cargo que vale nombrar. Y así pues tenemos a muchísimos graduados nuestros que están no solamente sirviendo al país, desde la parte privada o el sector público, pero han dejado el nombre en nombre de la Universidad Católica y de la carrera de ingeniería civil muy en alto. Tenemos por ejemplo al ingeniero Javier Vera Grunauer en este momento, que es pues ministro. Entonces, y así muchísimas otras personas, graduados que ya no están en el país, sino que estas mentes brillantes también se han ido al exterior y han dejado el nombre de la universidad pues muy en alto. Entre esos puedo decir algunos nombres sin resentimiento de ninguno de ellos. Pero Lorena García, Alan Notarian y Pablo Vascones son graduados brillantes de la carrera, que están trabajando en Holanda, Estados Unidos, Inglaterra. Y lo más importante, lo más interesante es que el título de la Universidad Católica pues se ha podido convalidar sin ningún problema en el exterior. Allá han hecho sus maestrías, doctorados en algunos casos, y en otros casos simplemente lo están ejerciendo con un título de tercer nivel, sin menospreciar, pues no que no hay maestría todavía. Pero quiero decir que el título de la carrera de nuestra universidad es reconocido a nivel internacional. Entonces, no hay ese miedo de que no la universidad, no, no, no. De hecho, formamos profesionales responsables con una ética y un sentido de la responsabilidad y del ser profesional no solamente válido para nuestro país, sino en el exterior. Si hay algo también que es de reconocer de la carrera de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería, es en los grandes proyectos y la calidad de proyectos que cada uno de sus graduados y estudiantes presenta. Más o menos hablar acerca de estos proyectos en los que participan estudiantes, docentes y graduados de la carrera de Ingeniería Civil. Claro, a ver, tenemos por ejemplo el proyecto de vinculación, que trabajamos en conjunto con arquitectura, con la asociación de arquitectura, que se llama Consultor Urbano, que queda en San Eduardo. Entonces, es un bonito proyecto de vinculación, de servir a la sociedad. En la parte de Ingeniería estamos trabajando en estas edificaciones del Cerro San Eduardo, en lo que dan los túneles de San Eduardo, esa parte lateral izquierda, que generalmente pensamos que no es habitada. En realidad hay cooperativas con personas viviendo ahí, que tienen un problema de que en cualquier momento esto corre, hay un riesgo. Entonces, nosotros aportamos de cierta manera, pues estamos enseñándoles en dónde no ubicarse o cómo mejorar ciertas partes. Hemos levantado la topografía del sector, estamos levantando áreas de riesgo sísmico. Entonces, en la parte de vinculación estamos ahí. También, por ejemplo, en trabajos ya no de vinculación, pero que sí se unen los chicos en la parte de investigación. Hemos trabajado también con EMAPAC, estamos trabajando en lo que era RADIUS. RADIUS es levantamiento por zonificación de la ciudad para ver estas zonas sísmicas de riesgo, con estudiantes a la par. Entonces, en eso se está moviendo la carrera en este momento, y esto lo ha venido haciendo a lo largo de muchos años. Hablaba usted también acerca de las figuras que se forman dentro de la carrera de Ingeniería Civil, muchas de ellas conocidas, tenemos al rector de la universidad, tenemos también autoridades a nivel nacional y otros profesionales que sirven en el sector público y privado. Y esto nos dice mucho acerca de la carrera de Ingeniería Civil, no solo de lo que forma respecto a la calidad de profesionales que salen, sino también que tienen este sentido de liderazgo. Así es, así es. Y eso va de la mano, ¿no? Con el lema de la universidad, el nuevo, el eslogan de la universidad, ¿no? Formando líderes. Porque en realidad es eso, la universidad católica forma líderes. Nosotros formamos profesionales, pero un buen líder es una persona que sabe guiar. Y eso formamos aquí en la universidad. Nuestros graduados, valga la redundancia, pues están en unos puestos que son de jefes, son de guiar, son de saber liderar un grupo de trabajo. Y eso no se forma de la noche a la mañana, eso se forma en las aulas de clases, porque se trabaja en conjunto. ¿Es mentira que una persona puede trabajar sol y que lo hace mejor? No, porque se trabaja en comunidad, se trabaja en grupo. Entonces, los ingenieros tienen que trabajar con los arquitectos y tienen que trabajar también con los ingenieros en computación, porque se trabaja en un ente en común, todos en un todo. Entonces, eso es muy bueno, por ejemplo, el proyecto de vinculación, que se trabaja con gente de arquitectura en las cuales tal vez las ideas no son las mismas de la de un ingeniero, parecidas, pero no las mismas. Entonces, entran a un debate, pero un debate profesional y muy bueno, ¿no? Porque eso saca a relucir lo mejor de cada uno de ellos para llevar a un consenso y hacer lo mejor posible. Entonces, eso es muy bueno, eso es interesante. Es justamente esto de las prácticas de vinculación y luego están las prácticas preprofesionales, que tienen esta oportunidad de ellos tener este acercamiento con la vida profesional. ¿Cómo se manejan las prácticas dentro de la carrera de ingeniería civil? Bueno, las prácticas sociales ya creo que las he explicado bastante, ¿no? Pero las prácticas profesionales, preprofesionales, están vinculadas a una asignatura en las ramas que nosotros hemos considerado, pues bastantes, todas son importantes, ¿no? Porque tenemos en la parte de carreteras, en la parte de construcciones, en la parte de aguas. Entonces, tratamos de abrir el abanico lo más que se pudo, porque la carrera ahora es en nueve semestres. Entonces, tratamos de abrir el abanico lo más que se pudo para que las personas que estén interesadas en construir cualquier tipo de índole estén ahí. Pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, convenios con hormigoneras Hércules, tenemos convenios con Master Builders, con Cine Quanon y un montón de cartas de compromiso en las cuales los chicos hacen sus prácticas preprofesionales. Eso no es cierto de que no se hacen tal vez, no, no. Los chicos hacen en un espacio en los cuales ellos ponen en práctica lo que están adquiriendo y es bueno porque también ponen, adquieren esa experiencia del profesional, de esa persona que ya tiene ya unos 10, 15, 20 años. Entonces, siempre se aprende, ¿no? En ingeniería y en toda carrera se va aprendiendo día a día. O sea, nada está ya por sentado. Es más, uno puede decir, me gusta esto, pero a la hora de estar en la práctica profesional te gusta más otra rama y te vas por ahí. Con esta información, ingeniera, nos vemos en una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando acá en Agenda Universitaria. Así que no se despeguen que ya volvemos. Gracias. 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 Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Ingeniera, hablan un poquito acerca de estos proyectos, concursos, actividades. Sabemos que la carrera de Ingeniería Civil siempre intenta estar dentro de todo lo que se puede y con esa excelencia académica que tienen. Me contaba tras micrófono de un concurso que próximamente esperan también poder ser parte. Sí, bueno, estamos en este momento organizándonos, haciendo un montón de muestras, ensayos. Vamos a participar en el concurso de hormigón permeable que lo hace pues algunas cementeras de aquí de Ecuador. Entre algunas universidades estamos ahí ya participando. Todavía no es la fecha, pero estamos trabajando con estudiantes del grupo ACI, capítulo de Universidad Católica. Estamos con algunos docentes pues ayudándolos en lo que más podemos, pero son ellos los que están investigando, leyendo, a ver cómo hacen este hormigón permeable. La idea es que, bueno, siempre se apunta a lo más alto, que si no se llega a lo más alto pues estar en un segundo o tercer lugar es bastante bueno también. Y esperemos pues estar ahí. Eso están haciendo los chicos de la carrera con algunos profesores que estamos simplemente asesorándolos, pero son ellos los que se están llevando la película, por decirlo de alguna manera, ¿no? Investigando, leyendo, ver de qué forma lo hacen lo mejor posible. Que este agua filtre en el tiempo menor del tiempo requerido y ojalá que, esa es la meta, ojalá que lo logramos cumplir. Recién es como la segunda o tercera semana de clases. Si no estoy mal, ustedes ya están dentro de un concurso, ya quieren ir por más. Entonces, cuéntame también cómo se incentiva a los chicos para que participen dentro de estos concursos apoyados también por sus docentes de la UCSG. Bueno, yo creo que eso, yo creo que influye muchísimo el hecho de los docentes. Tenemos profesores, pues ya que han sido profesores nuestros, pero también profesores jóvenes, un poquito más jóvenes, que se involucran mucho con los estudiantes, que nos involucramos mucho con ellos. Los hacemos sentir que la universidad es tu casa, o sea, es tu universidad, es tu casa. Tú tienes que llevar a la universidad en el corazón. Y saber que tú pasas aquí más de ocho horas al día, se convierte en tu hogar. Entonces, aquí tenemos los laboratorios de suelos, de vías, de calidad de aguas, que están listos para ser usados después de esta pandemia, que no pudimos compartir con los chicos. Entonces, verlos en nuestras universidades, verlos en las aulas, es una satisfacción, es una alegría recibirlos nuevamente. A todos ustedes jóvenes, créanos que para los profesores, para las autoridades, y los que hacemos la universidad, es una alegría recibirlos, tenerlos en clases. Entonces, conversarles un poquito de lo que nosotros hemos hecho. Obviamente que esto no es de la noche a la mañana, de hecho, alguna vez participé yo como estudiante, no fue súper mal, pero estuvimos ahí, ¿no? Claro. Y ahora, pues, queremos corregir esas cosas que nos pasaron a nosotros, aportando con ese granito de arena de lo poquito que nosotros sabemos, porque no sabemos todo. Pero los chicos ven, participan, se hacen viajes, entonces ellos pueden ver lo que se hace de ingeniería. Los profesores conversamos. Entonces, hay esa motivación por los estudiantes de participar. Y son ellos los que dicen, miren, hay esto, hay esto que quiero compartir. Entonces, buscan a los profesores del área, tal vez este profesor, y si no, pues, todos los profesores nos unimos, pero cuando muchos profesionales también se unen en un tema, es como que salen ideas dispersas, pero todas son válidas. Entonces, por ahí nos vamos. Pero así nace, ¿no? Nace de conversar con ellos. Hablamos acerca de la carrera de ingeniería civil, y justamente yo le hacía acuerdo de esa maravillosa maquinaria que habían puesto en la feria de estudios, que fue un total éxito acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y próximamente se viene otra. ¿Cómo se están preparando también para recibir a aquellos aspirantes a querer conocer más acerca de la carrera? Claro. Bueno, hacerles la invitación a todos. Es para el día viernes 5 de agosto. Desde las 9 de la mañana vamos a estar todas las carreras de la universidad. Pero bueno, aquí les voy a hacer la invitación personalizada a la carrera de ingeniería civil en la Facultad de Ingeniería. Bueno, los chicos con los profesores ya sabemos de esta fecha. Entonces, con ellos están elaborando proyectos para presentarlos ese día. ¿Qué es lo que ellos hacen durante una asignatura normal? ¿Qué hacen ellos? O sea, ¿qué tú vas a encontrar si es que tú eres parte de... formas parte del grupo de ingeniería civil? Yo quiero ser estudiante, pero quiero saber qué hace un chico de primer ciclo. En primer ciclo tal vez solamente veo matemáticas y física. ¿Cómo yo aporto de esta manera a la ingeniería? Pues de muchísimas formas, porque van a haber, por ejemplo, ensayos de una persona tirando tal vez una bolita, una pelota, y viendo que no vaya a reventar. Imagínate que esa pelotita se convierte en una pelota de acero y que tú no quieres que te dañe tu cimentación, tu piso. Entonces, ¿hasta cuánto es el impacto que yo le puedo dar? Bueno, eso lo vamos a ver en la casa abierta. Vamos a tener la parte de física, los chicos de primer ciclo. Primer ciclo, o sea, recién llegados. Los chicos que estuvieron en la casa abierta anterior, pues ya son nuestros estudiantes y ellos están experimentando hacer ingenieros desde el primer ciclo. Y así, pues, en todos los cursos. Pues no, por ejemplo, los chicos de materiales, de tecnología del hormigón, están trabajando con diferentes hormigones, de hormigones no solamente sostenibles. Por ejemplo, los míos están trabajando con fibras vegetales. ¿Cómo hago, cómo mejoro un hormigón con una fibra? ¿Qué me aporta esto? Y así también los de carreteras, los de vías, los de aguas, perdón. Estamos todos los profesores un poco emocionados porque nos gusta mucho esto de la casa abierta. Y como bien dijiste, ha sido un éxito rotundo. Así que los esperamos el día viernes 5 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en las instalaciones, pues, vengan a la Facultad de Ingeniería, a la Carrera de Ingeniería Civil. Y por ahí usted también nos ha adelantado un poco acerca de con qué cuenta la Carrera de Ingeniería Civil, porque saber también con los espacios que uno cuenta para poder desarrollarse y aprender es importante. La Carrera de Ingeniería Civil tiene laboratorios, tiene lugares donde pueden hacer sus prácticas. Claro, claro que sí. A ver, los laboratorios están, ustedes pueden venir en cualquier momento, le hacemos un tour por la carrera. Tenemos con el laboratorio de suelos, que está completamente nuevo. El laboratorio de calidad de aguas también está completamente nuevo. Renovado, por decirlo de alguna manera. El laboratorio de carreteras, los chicos que ven las clases pueden hacer prácticas ahí. Tenemos también la parte de topografía, donde los chicos ustedes van a ver a estudiantes con niveles, estaciones totales a lo largo del campo, pues, son nuestros estudiantes, algunos de ellos son nuestros. Y eso tenemos, pues, los laboratorios listos para ser visitados en cualquier momento. Cualquier persona que esté interesada, pues, viene con nosotros y le hacemos el tour por los laboratorios. Y antes de finalizar, Ingeniera, ¿por qué estudiar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Yo creo que el lema de la universidad es el eslogan, ¿no? Formamos líderes bajo una responsabilidad social formados en la ciencia y en la fe. Yo creo que eso lo dice todo. Perfecto, Ingeniera. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Y, por supuesto, ampliarnos la información acerca de la carrera de Ingeniería Civil. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que no sea la última vez. Perfecto. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe en la señal de su canal universitario. Muchísimas gracias.